Más importante de la noche, si cabe, porque vamos a presentar a continuación un título, una disputa por el título nacional. En este décimo comando de la noche, van a disputar el título nacional del creador BKF Muay Thai, con un peso hasta 63 kilos, y en este caso tenemos la oportunidad de presentar cuatro asaltos de dos minutos de educación, cada uno de ellos con un minuto de descanso entre los asaltos. Vamos a llamar ya a los dos combatientes para este título, a los dos rivales, para este título nacional, desde el Club Training Unit tenía Pepe Gondier. ¡Gracias! Para disfrutar el título nacional de WKL y poder llevarse ese fantástico cinturón que tiene nuestra azafata de hoy, la señorita Iraya desde el club Kiki Boxing Benidorm para disfrutar este título nacional ¡Darro Solso! ¡Darro Solís! Vamos a disfrutar desde luego el máximo nivel de esta noche, cuatro combates, como comentaba antes, de dos minutos de duración con un minuto de descanso entre Beloso Santos, 63 kilos de peso como máximo a ambos competidores. En juego el título nacional, WKL y Juan Itai, Pepe Olmier, Riding Uniteña, Carlos Oso y Fuxi Menor. WKL y Juan Itai. 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Ven! ¡Rotesta enseguida! ¡Volví! ¡Listro! ¡Volví! 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 ¡Vamos! 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 ¡Junt! ¡Venga Pepe que va! ¡Véngelo Pepe que va Pepe! ¡Venga ganando Pepe! ¡Véngelo Pepe! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vame! ¡Vame! ¡Después la más! ¡Venga! ¡Eso! ¡Oye! 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 ¡Ven! 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 ¡Eso es! ¡Otra! 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 mira, mira, mira ves tira por favor ¡Gracias! 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 ¡Contesta enseguida! Acaba de bañar! Acaba de bañar! Cuyo, chico! Ataca tu valla! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 17. ¡Vamos! 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 ¡Anda no vengas! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven, vengador! ¿Ell concediste el nombre? ¡Ven! ¡No! 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 ¡Viva! ¡Sí! Cuatro disputas hicimos losguardos y enseguida.... ...¡Felver por Cuidadocks y structural! ...Sea es Cinarosa o Tres Almanos. ¡Sea es Cintos y Tres Almanos de la Cina del Modico! Atención hasta el último momento. Vamos a saber quién de los dos se lleva ese fantástico cinturón a casa, quién lo puede celebrar esta noche. Aunque los dos debían hacerlo porque han estado muy unidos en este combate, desde luego, lo han hecho formidablemente bien. Los jueces, esta noche, recordamos en las esquinas, José Bernalte y Jesús Buentía. Hoy, junto con el árbitro central, Eduardo Martín y la decisión del jefe de mesa, Eduardo José Martín, han decidido que este título nacional se vaya para la esquina roja. ¡Seguro bien! ¡Seguro bien!